Las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, aseguraron que es falso que la resolución de la segunda sala sobre la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica del pasado 31 de enero impactó de manera decisiva en la controversia suscitada en el marco del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá en el T-MEC. Las integrantes de la Suprema Corte respondieron el pasado 29 de febrero ante su inconformidad por la emisión de una tarjeta informativa emitida por la Suprema Corte que a nombre de este organismo, de la Suprema Corte de Justicia, se distribuyó el pasado 28 de febrero con el título Alcance de la decisión de la segunda sala sobre la ley de la industria eléctrica. En dicho documento se hacen interpretaciones que no corresponden a la verdad y las ministras reclaman que no se les consultó la emisión de dicho comunicado y afirman que la subordinación de la interpretación constitucional a los intereses extranjeros no debería ser motivo de celebración. Asimismo, indicaron que la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, explicó en conferencia de prensa del 27 de febrero pasado que desde octubre de 2023 se acordó con el gobierno estadounidense dar por terminadas las diferencias en materia energética y que sólo está pendiente la publicación del memorando entre entendimiento para hacer oficial el retiro de la consulta promovida en el marco del T-MEC. Hay que recordar que hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia resolvió una sentencia que da para atrás la ley de la industria eléctrica y con esta tarjeta informativa aseguraban que esta resolución ayudaba a frenar las controversias en el T-MEC, lo cual, como aseguraron las ministras, es completamente falso, pues estas controversias ya terminaron desde octubre de 2023. SPR informa. Sus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.